Preocupante, ¿no? Porque esta cuarentena hizo que, bueno, tema grupo, está todo parado, está todo parado ya desde el primer momento y se está sintiendo. Si bien los casos que me solicitan por medio de red, en realidad pidiendo ayuda. Y bueno, y eso preocupa. Preocupa muchísimo porque siento que hay necesidad en esta área. En esta área hay mucha necesidad y bueno, es como que me desespera también porque mucho no puedo hacer, las internaciones están todo parado, en sí no están trabajando en ninguna granjita, o sea, dejando ingresar en este momento. No es que no aceptan, solo que por la cuarentena se paró todo esto. Así que bueno, uno por ahí hace la contención desde las partes de red. Yo lo hago por medio de red. Si bien me tocaron casos, que los casos son muy complejos, los derivos adipaicos. Porque me ha tocado, me ha tocado de un papá ante una desesperación, igual que de un chico. Si bien ante la desesperación no saben dónde recurrir y bueno, por ahí en esto estoy muy conocida, ¿no? Porque muchos me conocen, los chicos me conocen. Así que bueno, en este momento lo único que puedo hacer es derivar los adipaicos o darles algunos números que puedan ellos, de la parte familiar que se puedan comunicar, pero mucho no se puede hacer. El panorama de lo que a mí me toca ver o de lo que me toca escuchar en tema adicción no es bueno. No es bueno. Si tengo que ser, en esto tengo que ser realista, porque es lo que yo vivo y lo que me toca. No es bueno. ¿Has tenido muchos contactos con jóvenes que han solicitado tu ayuda? Sí. Sí, sí, en este tiempo sí. Sí, sí. ¿Menores, adolescentes? Hay un descontrol de edades. Hay menores y hay mayores. Consumo hay. No sé si en realidad puede ser cocaína o que puede ser, pero hay un descontrol. Puede ser alcohol, puede ser pastilla, por eso también se ve la violencia. Los chicos, es la ansiedad, la ansiedad, el encierro ya en los adictos marca una ansiedad, un descontrol. Y bueno, pero lo que a mí me tocó ver es de consumo, como que consumo hay. En este momento yo creo que al estar en casa y cuando hay una persona adicta, lo notás por su conducta. El adicto se nota la conducta de él y en estos momentos de estar uno aislado está la ansiedad de ellos, o sea, con más razón se nota, porque está nervioso, son muchos síntomas que tiene. Por ahí hay papás que te dicen, pero yo no me doy cuenta y a veces la negación no deja verlo, pero uno se da cuenta como papá. Que eso también está, cuesta los papás asumir eso cuando hay un adicto en casa. Si bien por ahí, por vergüenza, por dolor, pero la negación está. Les voy a dejar una frase que en este momento recalca mucho, ¿no? Solo no podemos, juntos sí. Gracias.